Victoria, vamos a ver las imágenes donde un grupo de jóvenes al parecer salen de una fiesta y la situación se descontrola. Se van a los golpes, agresiones, hombres y mujeres participando de la agresca cuando de pronto llega un sujeto en bicicleta que llevaba una pistola que se la pasa a uno de estos jóvenes, estas personas y empieza a disparar al aire con total impunidad. Es el sujeto que hemos señalizado con una gorra que saca de pronto de una especie de mochila y empieza a disparar a quemarropa. Por fortuna no resultó nadie herido, pero el momento de pánico, de terror de estos jóvenes que estaban participando de la agresca se puede identificar en las imágenes que estamos viendo, ¿no? Cómo salen corriendo las mujeres, las jovencitas también, los hombres que participaban del conflicto y lo que nos llama la atención es esta persona que llega en bicicleta y que entrega el arma de fuego. ¿Qué está ocurriendo? Justamente nos conectamos en vivo con nuestra compañera Jessica Lara, quien llegó al punto y tiene información de último minuto. Jessica, contigo, buenas tardes. ¿Cómo estás, Selly? Buenas tardes. Así es, nosotros hemos llegado justamente hasta la altura de la cuadra 13 de la avenida Manco Capac, esto en el distrito de La Victoria. Pues tal cual están observando en estos videos registrados por algunos vecinos de esta zona, exactamente de la calle Bélgica. Aquí se registró el último 23 de febrero una pelea callejera que ha causado realmente preocupación entre los vecinos de esta zona de La Victoria. Pues, como se observan en estos videos, se ve que dos jóvenes empiezan a pelear exactamente en esta zona. Se agarran a puño limpio, sin embargo, esta pelea callejera continúa hasta la verma central de la avenida Manco Capac. Sin embargo, hay que señalar aquí que en este video se escucha claramente dos disparos que, según han señalado testigos, que vamos a escuchar a continuación, dejó como saldo dos personas heridas, quienes estaban justamente observando este enfrentamiento. Vamos a escuchar lo que nos han podido detallar algunos vecinos de esta zona. Son adolescentes que realmente todos lo ven a la broma, al juego. Acá estaban pasando de que, la verdad que los dos adolescentes estaban midiéndose quién es más fuerte, ¿no? Y la chiquilla y las chiquillas también le incentivaban. Y se agarraron a pelear ahí en la esquina. Pero yo no sé de dónde salió un chico con una bicicleta y comenzó a tirar disparos. No fueron de ellos, sino aparecieron por ahí. Esta cuadra es tranquila, sino que la bronca fue en medio de eso. ¿Qué hubiera pasado si uno de ustedes... Ah, que alguien, claro, una bala perdida tú sabes que eso, pero le cayeron a dos chicos que no estaban peleando. Al que estaba grabando, según los comentarios y otro. Estamos viendo, pero no... Pero sí hubieron heridos por... Sí, sí, uno en la pierna y el otro en la nalga. Pero fue a los que estaban ahí alentando la bronca. Bien, realmente preocupante entonces, Eli. La situación que se está viviendo aquí en el distrito de La Victoria y tal cual hemos podido escuchar a algunos vecinos. El pedido clarísimo es que las autoridades deben enviar a personal de serenazo. Y además la policía también tiene que estar resguardando esta zona. Porque hasta el momento, según nos indican ellos, estas autoridades están brillando por su ausencia. Y incluso temen estos vecinos, no solamente los pequeños, sino también los adultos y las personas adultas mayores salir de casa. Incluso son víctimas de la delincuencia aquí en esta zona de La Victoria. Con esta información regresamos a Estudios.